Sí, otra vez en la Peña de los Soñadores, Peña de Amigos, con vos, Darío. Feliz de que otro baño me hayan convocado, porque en realidad los que trabajamos detrás del escenario con ustedes sabemos que esto es una gran familia. Y que lo que se vive acá y la emoción de saber que, por ejemplo, esta noche que me toca a mí con mi compañero Eder anunciar ese sueño de estar en el anfiteatro, realmente uno lo vive como parte. Bueno, vos tenés vasta experiencia en escenarios del país. ¿Y cómo es la Peña en concreto, a diferencia de otros eventos? Y la Peña es pasión. La Peña es diferente porque es pasión. Estar detrás es la ilusión, es la fuerza. Es diferente. Es diferente porque no es solo una presentación sobre un escenario, sino que suben los artistas y dejan la vida ahí arriba del escenario. Hoy yo creo que de los 11 finalistas no importa quién salga primero, pero todos allí detrás están viviendo esa ilusión de ya haber llegado, de esta instancia. ¿La Peña es pasión? ¿Eso es la Peña? A los soñadores por darme esta posibilidad a mí de expresarme de lo que a uno le gusta. Si bien uno no es profeta así de esto, no vive de esto, pero bueno, lo vivo con una pasión enorme. Estar presentando a artistas de un gran nivel y ante 5.000 personas no es fácil. Pero bueno, uno trata de olvidarse que tiene el frente del público y hacer lo suyo. La verdad que me siento muy emocionado. He vivido un fin de semana hermoso. Y esta particularidad de la Peña es muy linda, es muy familiar. Aquí se junta la familia a disfrutar del folclore, de las comidas típicas. Y esto le va generando al festival otro aliciente. Se va preparando Villa María para lo que tiene que ver esa gran fiesta que va a ser el fin de semana. Y realmente feliz. Hace 18 años este, se cumple 18 años que estoy a cargo de la conducción. Así que muy feliz, contento, satisfecho de presentar a tantos cantores, tantas voces del país. Porque comienzan los primeros días con las voces de Villa María, de Villanueva, de la región. Pero luego recibimos artistas de Catamarca, de Tucumán, de Santiago del Estero, de Río Negro. Río Negro, anoche recibimos, por ejemplo, artistas también. Así que realmente muy feliz. 18 años ya a cargo de la conducción. Y bueno, acá estamos, como todas las noches, poniéndole la voz a la peña. Y siempre que vemos algún locutor o locutora, lo invitamos para subir, para que salude. En ese sentido somos realmente muy piola, muy tranquilos. Bueno, en lo personal es una satisfacción venir cada año, dejar todo tu laburo en Belville y venir de Villa María. Sí, en realidad yo laburo en un programa televisivo, los jueves, por la noche, un programa en vivo. Con artistas folclóricos que cantan en vivo. Realmente muy lindo el programa con las entrevistas, realmente es lo único que hago. Radio no estoy haciendo ya hace 5 años, pero estoy haciendo televisión y los espectáculos los fines de semana. Pero realmente muy feliz de estar aquí, de sentirme un villamariense más, de hacerme sentir un villamariense más aquí en la agrupación folclórica.